Gracias por continuar con noticias telemicro familiares de una niña que falleció por dengue en Peralvillo, Monteplata. Denunciaron que la jornada de limpieza realizada en esa comunidad por el Ministerio de Salud Pública no resultó efectiva y pidieron a las autoridades reencauzar la misma. Nuestro corresponsal es Tarly Mateo Félix con los detalles del drama. ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Aunque las autoridades calificaron como efectivo el operativo que realizó el Ministerio de Salud, el dengue continúa cobrando vidas sin dar treguas. Hoy le tocó a una niña de tres años de edad en la placeta del municipio de Peralvillo. Según los familiares, la niña falleció a consecuencia de una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue. Este fatal enemigo que tenemos denominado el dengue en nuestra comunidad de Peralvillo hoy estamos enterrando a una niña de dos años, una víctima más de esta mortal enfermedad. Según el jurista calificó como un fracaso y chantaje el operativo por parte del Ministerio de Salud y demás organismos que se sumaron a la jornada, ya que con dos potecitos de cloro no se solucionan dicha problemática. Lo que entiendo es que esta enfermedad en nuestro municipio, como nos ha atacado, debe ser contrarretada con más fuerza, con más enfatía. La población le hace un llamado al primer mandatario Danilo Medina que realice una jornada de fumigación en el municipio de Peralvillo. En otro hecho, la señora Carolina Marión denunció este lunes que su hija de ocho años, Yoleimi Vargas, murió el pasado viernes por negligencia médica en el hospital infantil Santo Socorro. La señora asegura que el pasado martes llevó a la niña que aún con vida al referido centro hospitalario y tenía fiebre alta y vómitos. Las autoridades del hospital la despacharon a su casa. Posteriormente, el jueves de esa misma semana volvió al Santo Socorro, pues los síntomas seguían y no le quedó de otra que trasladarse al Robert Reed Cabral, donde horas más tarde murió. Santo Socorro, y de Santo Socorro, cuando vieron que ya estaba, tenía la enfermedad muy avanzada y me lo transfirieron para acá. Fue el jueves, como a las dos de la tarde, y de ahí cuando entré aquí en emergencia, me lo atendieron lo más bien que ellos pudieran. Pero allá, cuando lo llevé el martes, no me lo atendieron bien, no me lo pusieron un asunto, no dicen asunto. ¿Cómo hacemos la niña? La niña se muere el viernes, como a las ocho de la noche. Entonces, no debieron de mandarla el martes cuando la llevamos, no debieron, debieron dejarla en observación para saber si era un caso de dengue y ellos la mandaron. Los familiares de la niña muerta piden que el Ministerio de Salud Pública tome cartas en el asunto. En tanto, el movimiento médico Gran Alianza, que encabeza el doctor Waldo Ariel Suero, expresó hoy que han fracasado las ejecutorias del Ministerio de Salud para combatir el dengue. También dijo que fue insuficiente la jornada de dos días que llevó a cabo esa cartera. Se pronunció a favor del 5% para el sector. Mayra, ahogando con más detalles. Dentro de las aspiraciones del candidato a dirigir el Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, está el obtener un 5% del presupuesto nacional para el sector salud y además califica de insuficiente la política contra el dengue de la ministra Altagracia Guzmán Marcelino. Que es responsabilidad del gobierno y del Ministerio de Salud Pública el problema del dengue y de todas las enfermedades. Este es el único país en el mundo donde nos echan la culpa a nosotros por inoperancia, incapacidad y falta de recursos económicos de estas autoridades de cara a los problemas de salud de este país y de manera especial el dengue. Son respuestas muy irresponsables del Ministerio de Salud Pública. Lo que pasa es que el Ministerio de Salud Pública ha fracasado frente al dengue. Todo indica que de ganar las elecciones el próximo día 11 en el gremio médico, las huelgas por las conquistas del sector volverán a ser el norte del otrora presidente Waldo Ariel, quien se convirtió en uno de los directivos del CMD que más protestas escenificó. Ahora si vienen los problemas para los médicos en grande, entonces si no hay respuesta positiva en un tiempo prudente, nosotros nos reunimos y tomaremos las medidas del lugar. Ahora, esta estructura gremial que se ha organizado alrededor de nuestro luchará a cualquier nivel para defender al médico y la salud de este pueblo. El próximo día 11, unos 16 mil médicos hábiles para votar estarán eligiendo el nuevo presidente de su gremio. Hasta ahora, tres son las planchas. La número uno presidida por la doctora Aura Sierra, la dos por Hugo Batista y la tres por Waldo Ariel Suero. Suero ha definido la gestión actual del doctor Pedro Zin como el periodo de la España boba por la ausencia de huelgas y movilizaciones. Mayra Hogando, Noticias Telemicro. De su lado pacientes, el Hospital Público de la provincia de San Juan demandaron este lunes el remozamiento médico del área de emergencias, como nos reporta nuestro corresponsal Gilberto Mateo. De su lado, demandan mayor número de médicos en el área de emergencia, ya que permanecen hasta dos y tres horas sin recibir atenciones médicas. Y ya buscamos pilas de médicos, lo que me dicen es que busquen al que le puso el suero, y el que le puso el suero salió ya. Esto no sirve, con una hora y pico, casi dos horas. Es una queja permanente que expresan los familiares de pacientes, que solo le queda mirar como sus parientes se remuerden del dolor en la espera de un médico. Cuatrocientos y pico de personas aquí, no hay médico, que se refuerce un médico al presidente de la República, a la Nino Medina. Una sola doctora lo que hay ahí, lo que está hablándole malo a la gente, porque lo tienen sofocada. Un solo médico, un solo médico para cuatrocientos y pico de personas que hay ahí adentro. Y a ninguno están atendiendo ahora mismo. Demandan de las autoridades buscarle una salida a la situación, ya que los que acuden a este centro asistencial son personas que no cuentan con los recursos económicos para acudir a un centro privado. En San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Ahora damos paso a las principales informaciones del mundo. Anabel de la Rosa nos cuenta. Buenas tardes, adelante Anabel. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, feliz inicio de semana para todos. Una nueva denuncia de violación del espacio aéreo venezolano lo han hecho las autoridades de ese país y esto ha provocado una reacción inmediata del mandatario Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciará ante la Organización de las Naciones Unidas y otras instancias internacionales las amenazas militares de Estados Unidos contra su país. La declaración se produce después de que un avión de inteligencia de la Guardia Costera estadounidense violara el espacio aéreo de la nación bolivariana, según declaró en una conversación telefónica con la cadena venezolana de televisión. De acuerdo con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la Guardia Nacional Bolivariana recibió la alerta sobre la violación de las leyes aeronáuticas por la aeronave tipo Dash 8 en el archipiélago de los Monjes, al noroeste del estado de Zulia. Un agente de la policía colombiana, identificado como Rubén Darío Rosso Hiraldo, realizó un polémico video en el que muestra a varios compañeros encapuchados, manifestando inconformidad contra el mandatario Juan Manuel Santos y maltrato recibido de su parte. El policía fue suspendido de su cargo e iniciarán un proceso de injuria y utilización ilegal de uniformes en su contra. Dos agentes de la policía del estado de Louisiana en los Estados Unidos han sido detenidos y acusados de asesinato en relación a la muerte del niño de seis años, Jeremy Mardis, tras ser alcanzado por cinco disparos cuando los oficiales abrieron fuego durante una persecución contra el vehículo en el que viajaba él con su padre, Chris Fue, quien está ingresado en un hospital. Los dos agentes detenidos, los oficiales Norris Greenhouse Jr. y Deere Stanford, han sido acusados con cargos de asesinato en segundo grado y asesinato de segundo grado en grado de tentativa. Más de una decena de autos fueron tragados por un enorme hoyo que se formó en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Mississippi, Estados Unidos. No se reportó ningún herido. Se espera que este lunes los expertos lleguen hasta el lugar para investigar las causas del colapso. Y un hombre de 43 años falleció como consecuencia de un tiroteo cerca de Penn Station en Manhattan, Nueva York, en las primeras horas de este lunes. Reportes indican que un hombre tuvo una discusión con otros tres dentro de un restaurante de comida rápida del área, por lo que al salir del lugar les disparó en dirección a la estación del tren. Uno de los hombres fue declarado muerto en la escena, mientras que los otros dos fueron trasladados al hospital con heridas de bala. Las autoridades neoyorquinas aseguraron que no han arrestado a ninguna persona por este caso. Estaremos pendientes a todo lo que ocurra. Paso contigo, Rafaelina, al set central. Claro que sí. Muchísimas gracias, Anabel de la Rosa. Nos vamos nuevamente a una pausa. Al regreso tendremos detalles del asesinato de un hombre en Puerto Plata en un supuesto ajuste de cuentas. ¡Gracias!